En la que es, te reconozco, valoro y respeto, viernes 22 de febrero del 2019, en el calendario gregoriano. En el Solquín tenemos el día de el Sol eléctrico. Ox, Ajao. El quino día número 120 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín. El Sol es el sello solar número 20, Ajao en maya, es el último de los sellos. El Sol nos recuerda brillar como soles. El Sol es la iluminación. El Sol es el dador de vida en esta experiencia terrenal. Es a través del Sol que el alma encarna en esta experiencia física. El Sol nos recuerda el amor incondicional, el amar incondicionalmente. La mayoría de las personas condicionamos. Mientras todo fluye, amamos. Pero si tenemos conflictos, tenemos nuestras expectativas no se cumplen. Realmente condicionamos. El Sol es la sabiduría. Es el despertar. En la cosmovisión maya son los Ajao. Son esos seres que han realmente despertado de este maya, de esta ilusión, de este sueño. Porque esto es un sueño. Es una ilusión. Parece tan real porque es tan físico. Pero el alma encarna en un cuerpo físico. El alma es eterna. La conciencia es eterna. El cuerpo es el vehículo. Y encarna para evolucionar. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. Trascender el ego. Liberar creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son. La vemos como somos dependiendo nuestras creencias. Y las creencias es lo que más frena nuestra evolución. Hay muchas creencias limitantes. Hay que abrir la mente. La mente funciona como un paracaídas solamente cuando está abierta. Un buen día para aprender a poner límites amorosamente. Especialmente en la relación de pareja. Con la familia. Ciertas amistades. Porque la gente nos trata no como nos tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. A nosotras mismas. Una persona que ama no lastima pero no se deja lastimar. Esto es bien importante porque no solamente somos responsables de lo que hacemos pero también de lo que permitimos que nos hagan. Cuando regresemos al plano espiritual vamos a ver de alguna manera nuestra vida como una película. Nos vamos a dar cuenta de ciertas situaciones donde permitimos que la gente abuse. Por eso poner límites amorosamente. Aprender a separarnos de personas o relaciones tóxicas. El tono número tres. Numerología maya los tres puntos. Es el tono número eléctrico. Y es la vibración de vincular la dualidad con el tono tres. En esta onda encantada. Vinculamos el par de opuestos. Activamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca el espejo. En esta onda encantada. Y es el poner orden. El ser transparente. Esa es la verdad. El espejo no miente. Ve realmente. Nuestra vida. Si te gusta lo que estás manifestando sigue haciendo lo mismo. Si no cambia. El cerrar ciclos. El discernir. El orden. Y lo vamos a hacer amando incondicionalmente. Pero nuevamente aprendiendo a poner límites. Tono tres. Es la trinidad. Es vincular el par de opuestos. Nos recuerda el triángulo sagrado. Y bueno. Nos guía la energía de la semilla eléctrica. OXCAN. La semilla CAN es el sello solar maya número cuatro. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es rica en proteínas, en nutrientes. Es la conciencia, es la atención. Un buen día para realmente estar atentos, prestar atención. La mayoría de las personas vivimos en el pasado, en el futuro. No estamos en el aquí y ahora, pero prestando atención. Es la conciencia, es el romper esas cáscaras que nos limitan, tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y permanecer como una semilla que no rompe las cáscaras, que se limita ella misma. La semilla es el sembrar conciencia. Un buen día realmente para ser más conscientes. Afortunadamente, el plano terrenal es un espectáculo, la tierra de inconsciencia. Y bueno, todos somos seres humanos, pero todos con diferentes niveles de conciencia. Y la inconsciencia es no saber que no sabemos. Y la mayoría estamos así. Entonces, ser conscientes. El kin análogo es el don del día y es el don de la tormenta eléctrica. Oxcawac. La tormenta Caguac es el sello solar maya número 19. Aquí lo tenemos. La tormenta Caguac. Y la tormenta nos recuerda la energía, canalizar nuestra energía en actividades físicas o artísticas creativas. Si se bloquea la energía, podemos sentir emociones densas y no saber por qué. Enojo, ¿no? Te levantas de malas, estás molesto, deprimido. No sabes, pero algo no está bien y es la energía bloqueada. Aceptar el cambio nos recuerda la tormenta que la vida es cambio. Lo único constante en la vida es el cambio mismo y a menudo sentimos que el cambio nos produce dolor. Nos gusta estar en una zona de comodidad, de confort, pero el cambio es una transformación y el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. El quino oculto es la energía de el dragón espectral, Buluk Imich. El dragón Imich es el sello solar maya número uno. Aquí lo tenemos. El dragón nos recuerda el confiar, es el nacimiento, es la nutrición, es el inicio. Imich nos recuerda que nada nos va a faltar en nuestro camino, que evitemos preocuparnos. Eso no quiere decir que permanezco estático y espero que todo llegue, no. Es camino mi camino, hago lo que amo realmente. No me preocupo de la nutrición, especialmente lo económico, va a llegar. Es el aprender a recibir. Si alguien te brinda algún regalo, te hace un cumplido, algo, acéptalo de la mejor manera. De esa manera se completa el círculo de dar y recibir, porque nos enseñan que es mejor dar que recibir y claro que es maravilloso, pero hay que aprender a recibir, a sentirnos merecedores. Porque a menudo pues la abundancia, la abundancia es saber que nada te falta. Yo soy abundante, sumamente abundante, en verdad. O sea, vivo al día, pero nada me falta. Todo llega. O sea, no es como que tengo que tener el dinero en el banco guardado para sentir esa seguridad. Sé que es lindo, pero ya llevo diez años así, viviendo de esto. Mucha gente no lo creía al principio. Me acuerdo cuando alguien dijo, ¿y tú qué te dedicas? Y le dije, no, pues hago lecturas, comparto esto. No, no, pero realmente eso es como un pasatiempo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Digo, no, realmente. Y ahora gracias al internet y todo se puede, se puede, puedes, o sea, generar ingresos haciendo algo que tú amas. Me encanta, ¿no? Porque se necesita en esta experiencia el dinero, pero no a pegarnos. Esa es la verdadera abundancia. El ton once es la liberación, el soltar, nos invita a soltar. Aquello que no soltamos nos somete y el soltar no es decir adiós, es decir gracias. El quinantípodo del reto del día es el reto del perro eléctrico Ox-Oc. El perro Oc es el sello solar maya número 10, aquí lo tenemos. Aquí están estos dos traviesos peluditos, son adoptados. El perro 10, Oc. El perro, una de sus características es la lealtad y el reto de este día es realmente ser leales a nuestro camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. No hay otra. Es muy lindo ser leales a los demás, pero si eres leal a alguien, un grupo que tiene un camino torcido, sigues el mismo camino. Por eso, parte de las situaciones de cómo está la tierra es por eso, porque gente que es leal, pero a personas o grupos torcidos y no se dan cuenta o por lealtad siguen, se hacen de como que no ven, pero nacimos solos y nos vamos solos, entonces no es de grupo, ¿no? Hay que ser más conscientes, porque lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Estamos en el castillo azul oeste del quemar, la transformación. Estamos en una gran transformación, aceptar el cambio. El año de la luna cósmica, sentir las emociones, pero no consentirlas. Estamos en una purificación emocional y con esta superluna que acaba de pasar, que tienen un efecto en nosotros, las emociones pueden ser difíciles de manejar y sentirlas, pero no consentirlas. El tono cósmico es la trascendencia, la presencia y nuevamente los cambios. Y bueno, continuamos en el peldaño número 3 de la onda encantada de El Espejo, El Espejo, El Espejo, El Espejo nos recuerda estos 13 días. Además, el prestar atención al espejo. El espejo no miente, refleja lo que es. Es la verdad realmente, evitar autoengañarnos. A veces nos podemos autoengañar, ¿no? Quizá una relación que ya no va por ahí, por eso también el espejo tiene que ver con cerrar ciclos. Es el discernir, el cortar, es el cuchillo también representado por la obsidiana en la cosmovisión maya y cortar lo que ya no nos beneficia. Evitar autoengañarnos, ver la verdad, sean transparentes. Es el orden, poner orden en nuestras vidas. Estos 13 días ver realmente y cortar lo que ya no nos sirve. De otra manera, en sombra podemos crear muchos juicios, es nuestra manera o no hay manera. El espejo tiene que ver con las sombras también. Y es a través de nuestras relaciones que nos damos cuenta de las sombras. Lo que nos molesta de los demás es algo que estamos reflejando. Las relaciones son un espejo ahumado. Silencio, por favor. Y ver las sombras, ¿no? Y eso, para eso es uno de sus propósitos. Cuando nos relacionamos es muy lindo cuando todo va bien, pero cuando salen las sombras, ahí es cuando más aprendemos. Conocen más a la persona realmente cuando terminas, por ejemplo, en una relación cuando terminas de lo que estuviste, porque te das cuenta por las sombras, ¿no? Pero bueno, todos tenemos sombras. Hay que integrarlas y reconocerlas, porque si las negamos o las oprimimos, luego explotamos en el momento menos adecuado. Salgan, por favor. Y bueno, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya, tus dones, tus desafíos, tu propósito, de acuerdo a una sabiduría ancestral, archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísima, un libro acerca de tu camino de vida, una guía. Y un video como este, pero de 35 minutos compartiendo información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Eso y dos audiolibros, uno de 8 horas que es maravilloso. Tu chamán interior, todos somos chamanes. Conocer realmente el chamanismo, son técnicas de autoconocimiento, de sabiduría. Y tener eso es de gran, gran ayuda en MP3. Te sirve mucho para estar escuchando. Y otro de los acuerdos maya, realmente las características principales de los sellos y cómo son acuerdos realmente que nos enseñan a vivir mejor. Si te interesa eso, alguno de los cursos que se ofrecen, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, sobre todo entendimiento en el camino, en la que es. Hay un un acu, di, evamaya, emajo, despídete. Gracias.